Bueno, hablemos del caso Renato. Justamente la jueza Liz Sánchez resolvió elevar a juicio oral la causa por homicidio culposo que enfrenta a la doctora Laura Sena, este en el marco del fallecimiento del pequeño Renato, en un sanatorio privado, llamémosle así. La decisión fue tomada hoy lunes en la audiencia preliminar de la doctora Laura Sena, acusada por la muerte de Renato Rojas, ocurrido en el año 2019. Increíble, dos años ya está. Al respecto, está el abogado Martín Borba. Barba. Barba, perdón. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, Pelusa, y para todo tu panel. Sí, yo recuerdo que tanto te busqué, Martín, y quería que vengas. Hace dos años yo otra vez, Dios mío. Pero bueno, contame, contame cómo está todo, porque vos, esa noche, Martín, o esa tarde, alguien que estaba en el sanatorio y que era amiga tuya te estaba contando lo que pasaba, ¿o me equivoco? Así mismo. Amigos míos, por las redes sociales que estaban en el sanatorio, estaban posteando que en la sala de urgencias del Migón lo estaban dejando morir a un niño. Y yo no sabía quién era el niño, ¿verdad? Y a las 11, 12 de la noche me enteró que era el sobrino de un gran amigo mío, el cual me pidió asesoramiento jurídico. Y bueno, a esa hora recurrí a ver qué estaba pasando y acá estamos, Pelusa. Hoy, dos años después, hemos logrado, por fin, que la justicia eleve esta causa a juicio oral y público y que por lo menos una de las médicas que es responsable de este homicidio ya vaya a juicio oral y público para que en el mismo juicio de un tribunal valore todas estas pruebas que existen y que la misma sea condenada a la pena máxima. Mira, Martín, es tan difícil a veces mostrar lo que sucede realmente. Lo que pasa es que hay imágenes que son prácticamente, hablan solas, la desesperación de la abuela. Que bueno, uno sabe cómo se desespera cuando pasa algo, ¿verdad? Mis nietos se caen nomás y yo grito como si fuera que está cayendo de un precipicio. Pero veíamos las imágenes de ella y la desesperación. Pelusa, me gustaría decirte que esto es una victoria porque estamos litigando contra una corporación médica, contra un gremio muy fuerte que es el gremio médico, ¿verdad? También estamos contra una corporación económica gigantesca, ¿verdad?, que es el sanatorio en cuestión. Y es difícil. De hecho, pasaron dos años. El tiempo que pasa es a favor del sanatorio y de la médica porque la causa se puede fingir. Pero bueno, hoy vamos a decir que fue una gran victoria porque la defensa de la médica quería anular la acusación y no ir a juicio oral y por suerte la jueza obró conforme a derecho y estas pruebas que ustedes están viendo, el video del circuito cerrado, van a ser valoradas en un juicio oral y público, ¿verdad? Y acá quiero ponerte un ejemplo, Pelusa, para que sienta lo que siente Valgarán de esta familia. Doctor... Una cosita. Esta doctora Laura Sena es la que apretó el gatillo para que Renato muera. Esta es la que aprieta el gatillo. ¿Por qué decís eso? El arma homicida es el migone. Quiero poner este ejemplo para que ustedes entiendan. Y hoy solamente estamos llevando a judicial a quien apretó el gatillo, no al dueño del arma homicida que son los responsables del migone. ¿Por qué digo esto, Pelusa? Quiero saber, Martín. Un día quiero tenerte acá, Martín, por favor. Sin ningún problema. Me invita a Pelusa y con placer voy a estar ahí. Pelusa, ¿por qué digo esto? Vos fíjate en las imágenes que tenemos ahí, como esos tres médicos que están en el área de urgencias mientras la mamá pide auxilio, no acuden a auxiliarla. ¿Por qué? Porque están sobrepasados, son médicos recién recibidos. ¿Quién contrata a estos médicos recién recibidos? El migone, para gastar menos y no tener ahí un médico con experiencia. Esto no lo digo yo, lo dijo la propia auditoría del Ministerio de Salud y le plazó al migone a colocar un médico tutor en su urgencia. Esta doctora Sena, Pelusa, era una pediatra mau, ella se matricula como pediatra un mes y dos días después de que Renato muere. Ella se matricula como pediatra el 23 de septiembre del 2019 y Renato muere en agosto del 2019. Y ella había firmado un contrato con el migone diciendo que era especialista en pediatría en enero del 2019. Es decir, que ella un año le mintió a todas las mamás que iban a los migones diciendo que era pediatra y no era pediatra. De hecho, le mintió a la mamá de Renato, a la abuela de Renato y a toda esa gente que ella estaba atendiendo ahí diciendo que era pediatra. Si en esa sala de urgencias, Pelusa, había una pediatra matriculada, a lo mejor Renato estaba vivo. Pero esta doctora Sena, que hoy se va a judiciar, era una pediatra mau, se matriculó un mes después que Renato murió de Pelusa. Pero doctor Jorge Puigsoy, una consulta. Esta doctora Laura Sena, es médica definitivamente, pero lo que a lo mejor estaba haciendo era su R3 en pediatría, que habrá terminado dos días antes. No, ahora ahí te quiero ser bien claro. No puedes ser médico y atender del oído, del ojo, de la pierna, del corazón, del niño, porque te recibiste de médico. ¿Quién es general? Ella firmó como especialista en pediatría y en su consultorio decía pediatra, en su sello decía pediatra. Entonces, ella era la pediatra Laura Sena y para poder, uno, publicitarse como un especialista, debe tener una matrícula. Yo como abogado, soy abogado, pero si no me matriculo, no puedo ejercer mi profesión. Esta doctora Laura Sena, sin su matrícula, no podía ejercer la pediatría. Y en su consultorio no decía médica clínica, decía médica pediatra. Ella le estaba atendiendo a Renato como pediatra. ¿Y no tenía número de matrícula, perdón, no tenía número de matrícula al sello? El número, ella utilizaba su número de matrícula de médica clínica. Ella no es médica maú, ella es pediatra maú. O sea, es médica, pero la especialidad de pediatría es. Ella no tenía la especialidad de pediatría el día que murió Renato. Y ella fue contratada como especialista en pediatría en enero del 2019. Ahí, doctor Barbafredi Valenzuela te saluda. ¿Cómo está Barbafredi? Doctor, allí justamente, ¿cómo se puede entender que una empresa tan grande, con tanta fama, tanto nombre, tenga a una persona que no tenía la matrícula ocupando esa área? Es decir, son cómplices. Eso está bien detallado en el informe que eleva el Ministerio de Salud a través de la auditoría que hace luego de la muerte de Renato. Le emplaza al millón y dice, le emplazo a que coloquen un médico doctor en su sala de urgencia, en virtud a que no lo tenían cuando falleció Renato. Entonces, ¿por qué lo tenían? Te voy a ser bien claro. Son empresas que en vez de estar precautelando la salud de los pacientes, precautelan su bolsillo. Un médico con experiencia te va a cobrar, y te lo dio porque estuve investigando a través de esta causa, entre 15 y 18 millones de guaraníes por estar en esa sala de urgencia. Entonces, ¿yo qué hago? Te pongo un hotel sin coche, le abriste a todo, y el paciente cree que está en un hospital o en un sanatorio de primer nivel, pero los médicos que están ahí, yo no tenía 15 días de recibirse, otros un año, la doctora Sena ni siquiera era pediatra y firmó el contrato como pediatra. ¿Esta doctora Sena sigue ejerciendo? Sí, por supuesto. Y escuchemos una cosa, te quiero en este punto ser claro. Este no es el primer muerto en el migone. El hijo de Estelita Ruiz Díaz, que es colega de ustedes, también falleció en el migone. Y ellos no pudieron llevar a juicio oral a los médicos, apenas la justicia les permitió llevar, y el gremio de médicos, a una enfermera. Y esa enfermera fue condenada a tres años y medio de cárcel, ¿verdad? En primera instancia. ¿Y qué pasó? La causa se extinguió en la corte. Y al final la enfermera terminó siendo inocente. ¿Y qué? ¿Dónde está esta enfermera trabajando hoy? De vuelta en el migone porque es inocente. O sea, imagínense antes que estamos, antes que estamos luchando nosotros con esta situación. Es para que no haya otro renato. Porque de hecho, ya, esto es algo común en el migone. Barba, Martín, la verdad que es para tenerte acá y charlar tranquilos, e ir hablando parte por parte lo que estamos viendo en el video. ¿Qué son? Una de las señoras es Rosy, la abuela que grita. Hay más mujeres que corren con celular y caminan. ¿Quiénes son? La madre de Renato es la otra, el abuelo de Renato es el de Renera Azul, ¿verdad? Y la madre se le ve ya en el fondo ahora mismo y es la que también viene, ¿verdad? Sí. Esos son los que están pidiendo que venga un médico y nadie viene. Vos fíjate cómo los médicos están ahí y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer, pelusa, están sobrepasados. No tienen la experiencia. Nosotros pedimos el legajo de todos estos médicos que están ahí. Y te repito, uno tenía un año de experiencia, otros seis meses y otro un año y quince días. Y la doctora Sena, cuando nos vino su legajo, había sido que no era ni siquiera pediatra. Pero ella le atiende a Renato como pediatra. ¿Quién es la que está ahí de remera rayada con un guardapolvo en la toma un segundo antes, apoyada? Allá está con un guardapolvo y una remera rayada, se está tocando los brazos. Es uno de los tres médicos que estuvo imputado también por abandono de Renato, por omisión de auxilio. Y la fiscalía le dio sobreseguimiento provisional a estos tres médicos hoy, ¿verdad? El nombre lo estoy teniendo en mente ahora mismo. Bueno, bueno, pero son médicos. Sí, son médicos del millón y precisamente fueron imputados por no hacer absolutamente nada. Cuando mira, todo el mundo corre y ahí ya está sobrepasado. El otro que está ahí, se toca la madrina, la mano. Mira, imagínate, no es capaz de socorrerle a Renato. Ahí está la otra que saca la cara. Y son los tres que están imputados y hoy con sobreseguimiento provisional, ¿verdad? Ahí todavía no, ni siquiera entienden que tienen que activar un botón rojo. Ese botón rojo va a activar y se bajan todos los médicos de urgencia. Nadie fue capaz de activar hasta que Renato ya prácticamente estaba muerto. Abogado, Sebastián le saluda, además del dato que acaba de mencionar con respecto a la pediatra que finalmente no tenía esta especialidad en pediatría. ¿Hay algún otro dato llamativo que ustedes encontraron en el transcurso de estos meses, años, ya que están con la causa? Por ejemplo, en este mismo video, unos minutos antes, se va a notar que la doctora Sena receta un remedio para Renato, que se llama Onda Centrón, por teléfono. Ella desde su consultorio de Ñembo Pediatra le dice a una enfermera colocarle Onda Centrón. Ni siquiera le viene a ver a su paciente. La enfermera va y le coloca lo que la doctora Sena dice que le coloca en forma directa y ese remedio no se coloca en forma directa. Tendría que haber sido a través de la sonda, ¿verdad? Por goteo. Por goteo. Y ahí es donde Renato reacciona, ¿verdad? Y tiene una convulsión, empieza a quedarse sin aire, sin respiración. Luego de la aplicación de este famoso remedio Onda Centrón. Ese remedio, sí. No, eso es una droga que hay que saberla manejar, por lo que le investigué en su momento. Así mismo. Y esa droga no se aplica de forma directa como la aplicaron a él. Pero ¿qué pasó? Esta médica mago, pediatra mago, lo aceptó por teléfono, Pelusa. No vino que ella a colocar ese remedio. Porque si ella venía y colocaba y notaba que Renato tenía una reacción, ella tenía que colocar otro remedio que anula esa reacción. Pero una enfermera no está preparada para eso. Martín, te pregunto otra cosa. También en su momento hablaban de alguna patología que habría tenido Renatito en el corazoncito, no sé. Porque se habló de... Renato tuvo un problema por el cual se trató cuando fue niño, bebé, recién nacido, ¿verdad? Luego Renato fue creciendo y esa patología de Renato se curó, se trató, estaba súper bien, estaba en tratamiento. Y Renato no acude al sanatorio por esa patología. Renato acude por una gripe, estaba estipado. Y a Renato le dan el alta y le dicen, vos te vas a ir al mediodía. Y eran las 11, 11 y media cuando Renato comita. Y porque comita, la enfermera le llama a preguntar a la doctora Sena por teléfono, ¿qué hago? ¿Verdad? Y ahí le dicen, ah, si no, mi topo me lo es más en tronco. Ay, este, no sé, yo solo de ver las imágenes y como madre y abuela me desespero, sin levantar un juicio de valor, sin decir quién te la sonó, ¿no? Pero la desesperación de que se está yendo la vida de tu nieto, se está yendo la vida de tu hijo. Pero eso te puedo interferir, hay un segundo. Sí. La desesperación de la abuela, de la madre, de la familia se ve en el video, ¿verdad? Y también se ve en el video que nadie acude a socorrer a Renato, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros lo único que pedimos es, vamos a ver este video en un juicio oral y público y que un tribunal juzgue si tiene razón la familia o si tiene razón el migone y sus paquitos documentos recién recibidos. Está bien, Martín. Así debe ser. Ahora uno dice, nosotros de este lado nos desesperamos tanto. ¿Y qué pasa con los médicos cuando vos hablas de una cierta indiferencia? ¿Es tanto lo que ven en el día a día que ya no se conmueven con ese contacto humano, con empatía, con un paciente? No, Pelusa, discúlpame, voy a ir a sentir contigo ahí. Estos médicos que fueron recriminados por la auditoría del Ministerio de Salud están sobrepasados. ¿Por qué? Porque entre ellos, si vos te vas a emergencias médicas o te vas a clínicas, vas a ver que entre cuatro o cinco médicos recién recibidos hay un médico tutor. Está el profesor, está el profesor Bellasai, está el profesor Finardia, está el profesor Recalde, miles de médicos que tienen experiencia y que van transmitiendo esa experiencia a sus residentes. ¿Qué dice el millón? Lo tobingo rigora, lo voy a poner un médico tutor porque es caro. Entonces le voy a dejar nomás a estos que tienen matrícula habilitante, pueden ejercer la medicina y ya están, ya son médicos que hagan lo que quieran. Pueden hacer ojo, pierna, abrazo, corazón y adorriñón. ¿Y cómo no vas a tener un médico tutor, un doctor Finardia, un doctor de Yasai, un doctor Recalde en esa sala de urgencia? Dame el nombre, Pelusa, te pido por favor, te dejo como tarea, de un nombre con experiencia en este video, de un médico. ¿Nos van a encontrar? Doctor, una consulta... ¿Y cómo en una sala de urgencia nos va a dar un médico de experiencia? Doctor, este juicio va contra la doctora. Ahora bien, ¿y contra el Migone qué hay? Bueno, contra el Migone tenemos una demanda de más de cinco millones de dólares en lo civil. ¿Por qué? Y quiero ser bien claro. La familia, al ver que al Migone no se le imputó a ninguna autoridad, que no se le imputó a ningún administrador, al médico jefe, que es el contrato de la pediatra Mau, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la familia dice que al Migone le va a salir gratis. Bueno, si no quieren que le salga gratis, hagamos una demanda civil contra al Migone y valoremos todas estas pruebas y démosle al Migone donde más le duele que el bolsillo. Si se quisieron ahorrar en no tener un médico jefe y el dinero les gusta más que el dulce de leche, pues bien, hagámosle un juicio civil y tirámosle una indemnización justa por la muerte de Nato y que paguen donde más le duele. Yo la tuve muchas veces, hablé mucho con ella también, con las dos abuelas en realidad, y con la mamá inclusive, que no sé si ya tuvo su bebé. Gracias Martín Barba, hablamos luego, semanas más adelante. Un saludo y respeto. Gracias, abogado Martín Barba. Gracias. Gracias.